El diriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr La mamante de la mamante de la mamante. La mamante que esta tan rica. Se pega los dentes con la abuelita. Con la boca de los negros, es super grande. Chigiri Baim. Chigiri Baim. Con la boca ya me lleva pa tu Baim. Chigiri Baim. Chigiri Baim. Con la boca ya me lleva pa tu Baim. Dale al tete. O ich sufame la tetera. Al fondo ya lo mueve. la pena se me altera la grasa el piquete pasado de lo que era discoteca bailando hasta que amanezca aunque la noche sea pasajera no sabes cuanto quiero que vuelva otra noche de discoteca bailando hasta que amanezca aunque la noche sea pasajera no sabes cuanto quiero que vuelva otra noche con la boca ella me lleva pa tu pay pay calla el deseo y chupame la tetera a fondo ella lo mueve toda la pena se me altera la grasa el piquete pasado de lo que era discoteca bailando hasta que amanezca bailando hasta que amanezca bailando hasta que amanezca el corito contigo a mi me ha gustado la mujer de mi vida a la que yo he mamado tu eres la mujer de mamá nunca me has pegado los dientes ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu! ¡Durker! Madre, Madre, Madre Madre, Madre... ¡Suscríbete! 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 Yo soy solo, me quedé sin papá ¡Po eso quiero que me dé una mamá! ¡Ahora estoy adelante para que te avjara! ¡No te imaginas con lo que te voy a votar! Suba la bota, que esta baila está retartada Nunca se cuero que ese culo le voy a inflar El edifante la pongo abrindo y caigo Fla, 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 fla Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Somos ricos, ricos Somos ricos Chau, chau, chau Ay, ay papi, ay You see me, you stop me Ay, ay, ay Ay, ay I see you a probabil diablos, mami qué culazo Hey, ay, ay Chau, 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 chau Chau, chau, chau Somos ricos Chau, 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 chau Yo no me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te vas atrás. No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la baza que esta vaina te retarta. Suca ese cuero, suca ese cuero, suca 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 suca. Suca ese cuero, que ese culo la voy a hinchar. Le quito los panties, la pongo a brincar. Somos ricos, ricos, ricos. Siento que no te vuelvo, 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 vuelvo. Mala criminal. O Mó ver. Vamos, vamos, vamos. La mamá de. La mamá. La drogue noche. Que estaba entera. Porque ella me da. La mamá de la mamá de la mamá Es abusadora Mamá Juana Mamadora Atrás del 8T Es abusadora Chael produciendo fue Chael que dijo Oye, el que nos unió va a pasar hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo